Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Canal 10 correspondiente a hoy miércoles 20 de marzo. En este momento ya se está implementando la Operación Odisea II en el norte del país. Es una nueva operación que busca combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el norte de Honduras y es implementada como de costumbre por la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público en acompañamiento con los cuerpos de seguridad. Reiteramos, en estos momentos entra en marcha la Operación Odisea II en el norte del país. Más adelante más información sobre este importante hecho noticioso. Iniciamos esta primera emisión de Noticias Canal 10 informándole y dándole seguimiento al juicio contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, ya que en las últimas horas las escuchas telefónicas han hundido a su cuñado, al cuñado de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Vamos a darle seguimiento. En el décimo tercer día del juicio, Caja Chica de la Dama C evacuaron una serie de escuchas telefónicas relacionadas con el cuñado de Rosa Elena Bonilla, Mauricio Mora. En el presunto acto de corrupción, el perito del Ministerio Público presentó los 13 audios que desde el 23 de enero del 2018 al 28 de febrero de este mismo año les fueron interceptadas. En total fueron 2.871 audios, pero solo 13 de ellos aseguró el perito que tenía en relación con el caso. De los 13 audios que se presentaron en el juicio, nueve son de Mauricio Mora, cinco entrantes y cuatro que él realizó. Mora, identificado en el informe como Manuel, habló en varias ocasiones con Max 8904 en un audio del 31 de enero del año 2018, donde se escucha, hay que echarse al cuñado, se lo va a llevar pu, puntos suspensivos, a ese hijo de, puntos suspensivos, ahí van a quedar motos esos hipotes. En el número 12 Mora habla, Valeria tiene que pasar firmando, Ámbar está como presidenta y no aparece voz, ni aparece Rosalena, sino que Ámbar. Esto según el Ministerio Público es en relación a la modificación de una sociedad mercantil. A Rosalena Bonilla le fueron interceptadas cuatro llamadas, tres de ellas realizadas con una persona que el Ministerio Público identificó como Carmelo. En las mismas, el perito asegura que hay cautela y uso de palabras claves como supermercado, para referirse a la fiscalía. La defensa de los imputados aseguró que las escuchas telefónicas no prueban nada. El exsecretario privado de Bonilla, Saúl Escobar, rompió el silencio tras el juicio. Yo firmé contratos como secretario privado para los programas Calzando y Uniformando a los Niños de Honduras. Yo es que soy inocente, aseguró Escobar. Entonces, ya ve usted cómo va este tema del juicio de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Las escuchas telefónicas están hundiendo al cuñado de Rosa Elena Bonilla de Lobo. Y cambiamos de temática de lo que está pasando en los tribunales de justicia. Vamos al norte del país porque en Puerto Cortés continúa el tráfico de carburantes. No. Bueno, en breve vamos con esta información. Queremos detallarle en estos momentos que en las últimas horas por tráfico de drogas han capturado a un dirigente del movimiento estudiantil universitario MEU que participó en tomas en la universidad. Ve usted en qué andan involucrados estos supuestos estudiantes. Un dirigente del movimiento estudiantil universitario MEU fue detenido en las últimas horas después de ser encontrado con supuesta marihuana dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El joven Erick Giovanni Gómez Andrano fue detenido por miembros de la seguridad de la UDAM por vender droga dentro de la máxima casa de estudios en Ciudad Universitaria. Las autoridades indicaron que el joven tenía la droga dentro de una bolsa plástica por lo que fue entregado a la Policía Nacional. En las imágenes se observa cuando los guardias entregan al estudiante y le evidencia a los agentes quienes investigaron el caso. El universitario fue llevado a una posta policial y posteriormente será puesto a la orden de un juez. Cabe señalar que el universitario fue uno de los estudiantes detenidos por participar en las tomas del año 2017, pues entre los documentos personales tenía una carta de libertad definitiva tras ser encontrado inocente del delito de usurpación de espacios públicos. Entonces, un estudiante del MEO ha sido capturado con drogas a lo interno de Ciudad Universitaria. Ahora vamos a informarle que en las últimas horas hay 155 millones de lempiras que han recibido el abogado de los cachiros en cuatro contratos. En cuatro contratos. 155 millones de lempiras recibió el abogado de los cachiros en cuatro contratos. Vamos a colocar imágenes de la Corte Suprema de Justicia porque esta información es muy relevante para que usted conozca, amigo televidente. Con imágenes de la Corte Suprema de Justicia vamos a detallarle esta información que se está originando producto de este caso presentado en las últimas horas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad Maxi. La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC prepara una serie de requerimientos fiscales contra más exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ANE y empresarios que sobrevaloraron contratos en el proyecto hidroeléctrico de Patuca 3 y otros. Y es que los fiscales tienen bajo investigación otra serie de actos irregulares que cometieron los exfuncionarios de la Estatal Eléctrica para favorecer a las empresas principalmente las ligadas al clan del narcotráfico de Los Cachiros. En las anomalías figuran el fraccionamiento de los contratos es decir, que no cumplían con los requerimientos establecidos por la ley de contratación del Estado sin embargo, siempre eran otorgados. Reiteramos, 155 millones de lempiras recibió abogado de Los Cachiros en cuatro contratos. Asimismo, la sobrevaloración de los costos para la construcción en el plantel de Patuca 3 entre las investigaciones del equipo integrado de la UFESIC y la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Maxi está el contrato de construcción de unidades de viviendas del campamento de Patuca 3. Este contrato fue firmado el 12 de agosto del año 2011 por las autoridades del Ministerio Público. También queremos detallar que el contrato tuvo un valor de 98.1 millones de lempiras para la construcción de 60 casas en el complejo de La Represa. Curiosamente, esa misma fecha, las autoridades de la Estatal Eléctrica y la misma empresa Inversiones Acrópolis firmaron otro contrato para la construcción de viviendas. También queremos detallarle que, ve usted, le detallamos, el contrato tuvo un valor de 98.1 millones de lempiras para la construcción de 60 casas en el complejo de La Represa. Curiosamente, esa misma fecha, las autoridades de la Estatal Eléctrica y la misma empresa Inversiones Acrópolis firmaron otro contrato para la construcción de viviendas, oficinas y obras adicionales al complejo hidroeléctrico del Valle de La Guam por un monto de 22.7 millones de lempiras. Entonces, le informamos, 155 millones de lempiras recibió el abogado de los machiros en cuatro contratos. Es la información que se origina del Ministerio Público. Ahora vamos a detallarle sobre este tema del robo de carburantes. Del robo de carburantes es la nota 3. Han decomisado más de 5.000 galones de combustible robado en Puerto Cortés. Ve usted. Autoridades de Honduras decomisaron en las últimas horas 5.390 galones de búnker en Puerto Cortés. El combustible era almacenado en 98 barriles de aluminio que estaban en una propiedad del barrio San Ramón, en la comunidad Campo Rojo. Fiscales del Ministerio Público informaron que el derivado del petróleo está valorado en unos 242.550 lempiras. Investigaciones de los fiscales indican que el búnker fue robado a cisternas por redes de ordeñadores que se dedican a esta actividad en las salidas de la refinería en Puerto Cortés. Autoridades investigan a quién pertenece el predio en el que fueron encontrados los barriles con el combustible. El hallazgo se da un mes y medio después de que se encontraran en la misma comunidad 50.000 litros de combustible valorados en casi 3 millones de lempiras. Se conoció que el operativo es en seguimiento a ese caso. En un comunicado, las autoridades informaron que será hasta mañana que se procederá al traslado del carburante para la ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de realizarle el perito correspondiente. En las acciones coordinadas por el Ministerio Público participaron agentes de la Unidad de Información e Investigación UNIC y la Policía Militar y Policía Nacional. Interesante lo que está ocurriendo en Puerto Cortés. Ve usted cómo la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público han capturado a estos miembros de banda de ordeñadores de cisternas de carburantes. Y para finalizar este primer segmento, queremos detallarle que en las últimas horas el presidente Juan Orlando Hernández ha firmado un importante convenio con productores de carne de cerdo en el norte del país. Definir una hoja de ruta para seguir aumentando la producción de carne de cerdo en el país fue el principal compromiso establecido por Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, y la Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras, ANAPOP, y el sector importador. Según cifras oficiales, en los últimos cinco años el consumo de carne de cerdo creció a un ritmo de 11.1%, el pollo 3.5% y res menos 2.2%. El año pasado se produjeron 36 millones de libras de carne que abastecieron el 35% del consumo nacional. Además de eso, el mandatario se comprometió a revisar el costo que representa el maíz como principal alimento para ganado porcino y de res, buscando mejorar la competitividad de los precios en la región y mencionó las oportunidades que existen en los mercados de islas caribeñas. Por su parte, representantes de la ANAPOP agradecieron a las autoridades por mejorar el control en las aduanas, ya que el contrabando de carne era el pasado uno de los principales retos a vencer. Flavio Tinoco, presidente de la ANAPOP, expresó que durante los últimos años la producción ha crecido a un ritmo anual del 4% y con este apoyo del gobierno esperan que aumente más, ya que el consumo crece a un ritmo del 11% y este se cubre con importaciones, ha dicho Flavio Tinoco, presidente de la ANAPOP. Al respecto, vamos a escuchar lo dicho por el mandatario Juan Orlando Hernández. Primero, establecer una hoja de ruta para seguir aumentando la producción de sonor nacional. Hemos aumentado, pero hay mucho espacio porque hay mucha importación y eso genera más empleo, más inversiones, más oportunidades en Honduras. También nos hemos comprometido a revisar el tema de la producción de maíz como parte importante de los alimentos, no solo para cerdo, sino para ganado de res y otro tipo de animales. Eso significaría buscar ser competitivos con la región centroamericana. Les he hablado también de la gran oportunidad que tenemos en el mercado de las Islas del Caribe. No solamente me refiero a las Islas nuestras, Islas de la Bahía, sino por ejemplo Gran Caimán, Kingston, Jamaica, todos esos lugares. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad y lo hemos hablado con el nuevo presidente del Banco Centroamericano. Tenemos que revisar el tema logístico también y tenemos que promover más el consumo interno. Lo he expresado por Juan Orlando Hernández, la firma de este importante convenio con productores de carne. Vamos a presentarle las noticias que se convierten en portada hoy en los principales diarios que circulan a nivel nacional. Diario La Tribuna, El Heraldo, La Prensa y Diario El País. Es por eso que ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Kevin Morazar. Buenos días, Kevin. Buenos días, Erick, y buenos días también a todos los televidentes de Televisión Educativa Nacional. A continuación les vamos a mostrar las portadas de los medios escritos que se difunden en el país hoy 20 de marzo. Y comenzamos con la portada del diario El Heraldo. Vamos a ver qué titula el diario El Heraldo. N.E. pagó 150 millones a abogados de los cachiros. Ahora es el latillo el que arde. Agarrotazos matan a taxista en centro de San Pedro Sula. Juan Orlando Hernández toma convenio para estimular el sector porcino. Con un equipo en pedazos trabajan los bomberos del sur. Es lo que titula el diario El Heraldo. Vamos a ver qué está titulando el diario La Tribuna. El diario La Tribuna nos dice, Dengue más agresivo ataca a hondureños. No hay inmunidad para soportarlo. Desarman red colombiana que metía coca desde Venezuela. Meten fuego a bolsas para venderlos por parcela. Ordena detener a exvizcal guatemalteca Telma Aldana. Es lo que están titulando el diario La Tribuna. Vamos a ver también qué nos dice el diario El País. El diario El País titula, Agarrotazos mató un taxista. Choloma, primer hospital, beneficiará a más de 600 mil personas. Matan a dos hombres y una mujer en la ceiba. Implican a la MS en venta ilícita de combustibles. Es lo que está titulando el diario El País. Y por último vamos a ver también qué nos dice las portadas del diario La Prensa. Las cuatro soluciones contra caos vial. Fuego arrasó más de 8 mil hectáreas en 50 días. Condenan a 15 años de cárcel a mujer que balació a taxista. Esto es lo que están titulando las portadas de los medios escritos en el país. Gracias Kevin Morazán. Y de esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Le detallamos en estos momentos en el norte del país se lleva a cabo la operación Odisea 3. En breve contacto con Selmy Pineda. Pero antes le detallo la teleopinión para este día. Le consultamos. ¿Cree usted que hay una mano criminal provocando los incendios forestales que están devastando los bosques hondureños? Si cree que sí, vote por la letra A. Si cree que no, vote por la letra B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consulto. ¿Cree usted que hay una mano criminal provocando los incendios forestales que están devastando los bosques hondureños? Si cree que sí, vote por la A. Si cree que no, vote por la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Y la pausa, ya volvemos. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomase mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora. O una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumula los boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Honduras Startup. Trae el campamento tecnológico más grande en la historia del país. Honducan Tech. Cuatro días de conocimiento, diversión y lo último en tecnología. Disfruta de talleres, conferencias, videojuegos, realidad virtual y mucho más. Reserva tu cupo. Ingresa a honducan.de. Y no te perdás esta experiencia única. Patrocinan. Te invita. IJETI. Marca País y el Gobierno de la República. La Alcaldía del Distrito Central te invita a realizar el pago de tu impuesto de bienes y muebles, obteniendo un 10% de descuento por pronto pago. Gracias a tu contribución se han podido lograr muchas obras sociales brindando beneficios como guarderías municipales, restauración de parques, clínica, seguridad municipal, infraestructura y mucho más beneficiosos. Tus impuestos son obras. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Porque el deporte es moción. Porque el deporte es sensación. Esportiva.com Todos los deportes. Todos los resultados. Todo el tiempo. Esportiva.com Tus ídolos. Tus equipos. Al alcance de un clic. Esportiva.com Porque el deporte o es pasión o nada. Espreso Americano. La pasión del café presenta. El estado del tiempo. Vive el momento. Le presentamos el estado del tiempo para esta tarde y noche. En la zona sur del país la temperatura máxima será de 38 grados centígrados. En el occidente de Honduras la temperatura máxima será de 29 grados. En el norte del país la temperatura máxima será de 34 grados centígrados. Mientras tanto en el centro será de 30 grados. En el oriente del país será de 32 y en la zona insular de Honduras será de 29 grados centígrados. Ahora vamos a presentarle las temperaturas máximas para esta noche. Esta noche según el pronóstico del estado del tiempo en la zona sur del país tendremos temperaturas máximas de 22 grados centígrados. En el occidente de 13 grados. En el norte del país temperaturas máximas de 19 y en la zona insular de 24 grados centígrados. Ya en la zona central temperaturas muy frescas, temperaturas en los 14 grados centígrados. Mientras tanto en la zona oriental de Honduras que comprende los departamentos de Olancho, El Paraíso y gracias a Dios las temperaturas serán de 19 y 22 grados centígrados. Este es el estado del tiempo cortesía de Expreso Americano. En estos momentos el Ministerio Público está llevando a cabo la Operación Odiseo 3. Esta es la información que se origina desde el Ministerio Público. Operación Odiseo 3. Golpes al narcomenudeo, redes de corrupción y criminalidad organizada. En otra acción contra los delitos en sus diferentes manifestaciones, el Ministerio Público lleva a cabo a nivel nacional la Operación Odiseo 3. Donde se destacan varias acciones por parte de los equipos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción FEDCOM. Como el decomiso de documentos y toma de declaraciones en el Registro Nacional de las Personas de Inmigración en un caso que se investiga a la red que opera en estas instituciones dedicadas al ingreso y nacionalización de extranjeros de forma fraudulenta. También la Unidad de Operaciones Especiales del Ministerio Público continúa dando golpes certeros a delincuentes que han organizado para el robo de combustible en el departamento de Cortés. En donde se espera el decomiso de una importante cantidad de búnker. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado junto a entes policiales realiza múltiples hallamientos a nivel nacional contra estructuras que se dedican al tráfico ilícito de drogas y narcomenudeo en barrios y colonias. Estas actividades ilícitas marcadas en su mayoría por miembros de maras y pandillas. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal UNAF en San Pedro Sula continúa investigando acciones en el Seguro Social. En la capital industrial por actos irregulares como sobrevaloración de equipo y medicinas, fraccionamiento en las compras y declaración de emergencias inexistentes. Es por eso que también se están haciendo registros y secuestros de documentos por sospechas de casos graves de corrupción, por supuesto delitos de fraude, abuso de autoridad, lavado de activos y malversación de caudales públicos. En cuanto a delitos comunes, se esperan acciones encaminadas a dar duro golpes a personas acusadas de actos ilícitos como asesinato, venta de drogas, extorsión, contrabando, robo de vehículos, entre otros. Lo que dará lugar a la ejecución de múltiples órdenes de captura. En breve vamos a hacer un contacto en directo hasta el norte del país con nuestro compañero Selvin Pineda para dar los pormenores de las primeras acciones de esta operación Odiseo III que está llevando a cabo el Ministerio Público. Vamos a detallarle ahora lo que está ocurriendo en Honduras con el tema de los incendios forestales. Lamentablemente, los incendios ya hicieron arder 8,471 hectáreas de bosques en 50 días. En la medida que avanza el verano, el gran monstruo del fuego amenaza con devorar más hectáreas de bosque y superar los estragos registrados el año anterior. Para detener el paso desde el frenado de las llamas, diferentes instituciones del Estado se están haciendo un nudo para disminuir los siniestros. Pero están convencidos que si la ayuda de la población es imposible disminuir los daños. Con cada quema, las grandes esponjas de agua cubiertas por extensas alfombras de bosque se van consumiendo. Con la consecuencia de que las ciudades más pobladas son Tegucigapi y San Pedro Sula reciben menos líquidos en sus fuentes de abastecimiento. Los efectos de los incendios se las están experimentando con mayor intensidad los pobladores que habitan áreas marginadas donde hasta en la época de invierno tienen problemas de abastecimiento de agua. De acuerdo con el Instituto de Conservación Forestal ICF, el único departamento que no ha reportado incendios es Atlántida. Valle también estaba libre de quemas, pero el domingo anterior sufrió el primer siniestro que fue controlado hasta la noche del pasado lunes con un saldo de 189 hectáreas arrasadas. El lunes, en horas de la mañana, el Cerro Picacho y sus alrededores, incluyendo parte del Parque La Tigra, ardió durante horas y ayer aún no había sido controlado. Fue necesario evacuar decenas de familias para ponerlas a salvo ante la amenaza del fuego inclemente. El fin de semana anterior, otro gran incendio destruyó miles de hectáreas en la zona de Valle de Ángeles y comunidades aledañas. El Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF registró hasta ayer un total de 227 incendios que terminaron con 8,471 hectáreas de bosque. Vea usted, estas son imágenes recientes, estas son imágenes de las últimas horas. Lamentablemente, la mano criminal de los seres humanos continúa atentando contra la propia vida de los seres humanos. Y siempre sobre este mismo tema, el presidente Juan Orlando Hernández ha sobrevolado zonas devastadas por los incendios forestales. Vamos a colocarle en pantalla esta imagen que ha colocado en su cuenta de Twitter el presidente Juan Orlando Hernández. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, denunció que los incendios forestales en la capital son provocados por criminales. El mandatario hondureño se mostró indignado por los incendios que desde el pasado lunes afectan la zona montañosa de El Atillo y La Tigra al este de Tegucigalpa. Hernández posteó en su cuenta de Twitter, indignante, el daño que manos criminales le están haciendo a nuestros bosques. Más de 8,000 hectáreas han sido destruidas por más de 200 incendios forestales. ¿Es justo heredarles un desierto a nuestros hijos y nietos? Muchos de ellos son provocados por criminales que atentan contra la vida. La reserva del río, la flor y la fauna, escribió en la red social el presidente Juan Orlando Hernández. El presidente sugirió que la ley no debe tener ninguna contemplación contra aquellos que provocan incendios. Denuncie para que la justicia se encargue de ellos. El subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO para el Distrito Central, Julio Quiñones, explicó que en el Atillo Trabajo Personal en el Instituto de Conservación Forestal ICF, bomberos, elementos de las Fuerzas Armadas y de la comunidad que se han unido para terminar de extinguir el incendio forestal en el Picacho. Más de 20 horas lleva un incontrolable incendio en el Atillo, en la capital hondureña, donde luchan con vehículos, cisterna para contener las elevadas lenguas de fuego. También están, también siguen lanzando agua desde helicópteros del ejército. Vea usted lo que está pasando. Y la manifestación en las mismas horas del presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, y esto, ¿qué está generando en el tema de la salud? Queremos detallarle que en un 30% están aumentando las enfermedades respiratorias, específicamente para menores de edad en la capital. Los recientes incendios forestales en los centros de las aldeas El Atillo y El Carpintero de Tegucigalpa no solo provocan la pérdida de bosques o daño a la fauna, sino también el aumento de las enfermedades respiratorias. Carlos Aguilar, neumólogo del Hospital del Tórax, informó que este año el número de pacientes con afecciones respiratorias ha aumentado alrededor de un 30% en este centro médico. Esto se debe a la contaminación del aire producida por el humo de los incendios. Con el fin de prevenir estas enfermedades y evitar otro tipo de riesgos o daños a la integridad de los habitantes de El Atillo y Carpintero, al menos 15 familias de estas comunidades fueron evacuadas por el Cuerpo de Bomberos, informó el portavoz de la institución Oscar Triminio. El vocero del Cuerpo de Bomberos agregó que el incendio ocurrido en las últimas horas fue provocado por personas malintencionadas. Dijo que este tipo de siniestros son peligrosos porque ya están en el límite que pasa del bosque a la ciudad y citó ejemplos como los incendios ocurridos en Chile y Los Ángeles, California. En este año el incendio en Carpintero es el caso más fuerte ocurrido en el país. Según datos del Instituto de Conservación Forestal, a la fecha han ocurrido 227 incendios forestales en Honduras que representan 8,471 hectáreas de bosque afectadas. En el municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios es el más afectado por siniestros de este tipo, perdiendo 3,857.59 hectáreas de bosque. Ve usted entonces lo que está produciendo los incendios forestales como consecuencias, particularmente en las grandes ciudades del país. De esta manera vamos a hacer una segunda pausa comercial. Antes le presentamos en pantalla la teleopinión para este día. Ahora, hoy le estamos consultando, hoy le consultamos. ¿Cree usted que hay una mano criminal provocada, provocando los incendios forestales que están devastando los bosques hondureños? Le consultamos. ¿Cree usted que hay una mano criminal provocando los incendios forestales que están devastando los bosques hondureños? Si cree que sí, vote por la A, si cree que no, vote por la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Hacemos una pausa, ya volvemos. Conviértete en uno de los 50 ganadores del carretazo de Walmart. Para participar, inscríbete gratis llamando al call center de Bacredomatic o a través de nuestras redes sociales. Por cada 500 lempiras de compra, con nuestra tarjeta, Walmart Mastercard de Bacredomatic. En Walmart, va, maxidefensa y despensa familiar. Y gana uno de los 50 carretazos de Walmart. Bacredomatic. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos, puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. Dicen que los lugares se conocen por su gente. Como este personaje, que te lo puedes cruzar en callos cochinos. O en medio del carnaval. O mientras haces rafting. O disfrutando de un plato típico. En paz. Venía la ceiba. Venía más que un destino. Instituto Pureño de Turismo. Compra ya tu Cromos Marzo. Una edición de verano. Con modas, destinos y más. En portada. Erika Kandas nos transmite su elegancia y pasión por la moda a través de Bogleo. Moda. Finish Line. Lo último en tendencias de moda deportiva para ejercitarse in style. Father's Day. Malt Health. El regalo perfecto para papá en su día. Cromos. La revista más completa de Honduras. A sólo 25 lempiras el ejemplar. Visítenos en nuestra página web, cromos.hn, Facebook, Twitter, Instagram y ahora en nuestro canal de YouTube. Expreso Americano. La pasión del café presenta el estado del tiempo. Vive el momento. Presentamos el estado del tiempo extendido para los próximos cinco días. A partir de hoy miércoles y hasta el próximo domingo, las temperaturas máximas en la capital serán de 29 grados centígrados. La mínima será de 15 grados para la capital Tegucigalpa. Vamos a ver ahora qué va a pasar en San Pedro Sula y Choluteca con el estado del tiempo de manera extendida. Para San Pedro Sula, de hoy miércoles al próximo domingo, se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 20 para San Pedro Sula. Vamos ahora al sur de Honduras. Qué va a pasar en el departamento de Choluteca, que es un departamento muy caliente. Ve usted, la temperatura máxima de hoy miércoles al próximo domingo será de 37 a 38 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. En relación con San Pedro Sula y Tegucigalpa, Choluteca reporta las temperaturas más altas para los próximos cinco días. Kevin Morazán, ¿y qué está pasando ahora en el sector energético y las medidas que se van a tomar en los próximos días? Gracias, Eri, y es que a partir de junio el sector residencial va a pagar la tarifa real de electricidad. El bono temporal que reciben los clientes residenciales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que consumen hasta 300 kilovatios hora al mes, vence en mayo próximo. A partir de junio, ese segmento de consumidores deberá pagar la tarifa real de acuerdo con lo expresado por fuentes de la estatal eléctrica. Los informantes agregaron que una de las medidas de reformas del sector eléctrico es eliminar los subsidios y ajustar las tarifas en base a costo real de generación de kilovatio hora. El 90% de los clientes residenciales de la ANE que consumen hasta 150 kilovatios hora al mes pagan un promedio que oscila entre 5 y 6 lempiras por kilovatio hora. Calix sostiene que son los usuarios residenciales los que mayor incremento han recibido en el precio de la energía durante los últimos años. El bono eléctrico se aplica desde octubre del 2018 cuando la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, CRE, aprobó un severo ajuste de 18% a la tarifa. El subsidio se aplica de manera gradual y para este mes oscila entre 35.20 y 93.70 lempiras, el que se otorga en base a consumo de cada abonado comprometido entre 50 y 30 kilovatios hora al mes. El subsidio transitorio se reduce de manera gradual ya que el cliente con consumo mensuales de hasta 300 kilovatios hora verá un incremento gradual en su factura alrededor de un 2% mensual en la tarifa promedio. El umbral de consumo para cada tramo y monto de subsidio mensual per cápita por cada kilovatio hora a través de la facturación a cada consumidor se efectuará en base a tramos de consumo, tarifa real promedio y monto de subsidio. Gracias Kevin Morazán, ahora queremos detallarle, ve usted cuánto cuesta el tratamiento para el cáncer de un paciente más aún para un cáncer de un niño. Es exactamente costoso, hasta 15 mil dólares cuesta una medicina contra el cáncer. La mayoría de hondureños que padecen cáncer ni sus familias están preparados económicamente para costear el tratamiento ni comprar los medicamentos para combatir una enfermedad como el cáncer. El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento, indica la Organización Mundial de la Salud, OMS, que especifica que el costo total atribuible a la enfermedad en total en el mundo ya supera los un billones de dólares. El cirugano oncólogo Manuel Maldonado, presidente del Comité de la Liga contra el Cáncer, afirma que hay ciertos casos en los que un solo medicamento puede costar hasta 15 mil dólares, o sea 367 mil 500 lempiras, y que esta dosis apenas dura unas pocas semanas, pues luego es necesario comprar nuevamente la medicina. La mayoría de hondureños con cáncer no pueden pagar sin ayuda los medicamentos ni los exámenes ni el tratamiento para enfrentar la enfermedad, señala el doctor. Agrega que por eso es tan importante la labor de organizaciones como la Liga contra el Cáncer o la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, ya que de otra forma mucha gente estaría sin opciones. Maldonado contó que la Liga contra el Cáncer vende los mejores medicamentos del mundo contra el cáncer, y a los precios más baratos de la región, pues nuestro fin es ayudar. En el caso de los niños con cáncer, el Aureliana, trabajadora social de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, indicó que la organización da a los más de 6 mil niños tratamiento gratuito y medicamentos. Se cubre hasta un 80% del total de las necesidades, además de otros apoyos a las familias, asegura el Aureliana, trabajadora social de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Vamos, y de tema de salud, vamos ahora a temas políticos. Los expertos en materia electoral han alabado las reformas que aprobó el Congreso Nacional, pero también han pedido despolitizar los entes que se crearon en el reciente pasado. Expertos aplaudieron en las últimas horas las reformas constitucionales aprobadas por el Parlamento de Honduras, pero pidieron despolitizar los dos nuevos organismos electorales creados para fortalecer la democracia. En el Foro Internacional de Reformas Electorales e Identificación de Personas, celebrada en Tegucigalpa, la directora del programa para América Latina y el Caribe de Centro Cárter, Jenin Lincoln, dijo que es importante proteger el sistema electoral y asegurar que los hondureños tengan la oportunidad de participar en los procesos. Aseguró que las reformas constitucionales aprobadas en enero por el Parlamento hondureño pueden contribuir a garantizar que los hondureños asistan a elecciones transparentes. Los diputados hondureños aprobaron la creación del Consejo Nacional Electoral, que sustituirá al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. La experta de la Organización de Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, destacó que la democracia en Honduras está creciendo y hay voluntad popular en este momento para asegurar que siga adelante. La fortaleza de una democracia es la participación de la gente. En los procesos electorales, de manera transparente, subrayó Lincoln. Dijo además que el Centro Cárter espera que con nuevos organismos electorales contribuyan a que Honduras tenga una administración electoral que camine perfectamente bien, una participación amplia de la gente y un poder judicial que asegure que los resultados estén bien. Vamos a conocer lo dicho por los expertos cuando se reunieron en el Congreso Nacional con las comisiones de dictamen y también con el presidente de este poder del Estado. Por parte del Centro Cárter le felicitamos a los hondureños en sus esfuerzos para lograr una reforma electoral. Es sumamente importante no solo para los hondureños, pero para tener un ejemplo de la voluntad popular para mejorar su sistema electoral. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir experiencias de nuestros invitados destacados de varios países de América Latina. Primero, reconocer como un paso de avance el sistema desconcentrado que ha seleccionado Honduras en separar su órgano electoral en dos, un órgano que administre y otro que juzgue. Este sistema desconcentrado tiene como una característica fundamental la permanencia y la especialización. Por eso, el Tribunal de Justicia Electoral que ustedes están conformando en el contexto sistémico de lo que es un sistema desconcentrado, debe ser el órgano de cierre para los conflictos electorales. De nada sirve que la jurisdicción electoral esté deambulando de tribunal en tribunal. Los tiempos electorales son fatales, por eso el órgano de la competencia que juzgue debe ser el último especializado. Eso es una característica fundamental de los sistemas biselos o desconcentrados especialmente en Latinoamérica. Porque el derecho comparado y el derecho electoral comparado es bastante importante para nuestro país, que estamos en un proceso de iniciar cambios electorales profundos. Quisiéramos darle la bienvenida a la señora Jean Lincoln, de Centro Carter, para Latinoamérica y el Caribe. E igualmente al señor Román Andrés Jaques Lidanzo, que es el juez presidente del Tribunal Supremo Electoral de República Dominicana, que nos ha compartido experiencias de ellos en estos países, experiencias gratificantes que pudiéramos tomar nosotros aquí en nuestro país. Es importante el punto de vista de estos expertos electorales sobre las reformas que aprobó el Congreso Nacional, pero también el punto de vista que estos órganos tienen que despolitizarse. Sobre el tema de los incendios forestales, vamos a hacer contacto en directo a esta hora de la mañana con nuestro compañero Elio Enrique Zelaya. Se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Toncontín conversando con un miembro del Cuerpo de Bomberos. Buenos días, Elio Enrique. Erick Bejía, gracias por este contacto aquí en el Aeropuerto Internacional de Toncontín. En ese momento nos acompaña el Teniente Coronel del Cuerpo de Bomberos, Omar Contínio Artica, con este tema de los incendios en nuestro país. Se ha controlado un 100%, ayer a alta hora de la noche terminamos de extinguir ese incendio y ya lo tenemos controlado. Ya no hay ningún problema en esa zona, solamente queda el humo, verdad que es normal. Y también los troncos que había en el medio, que son los que tienen braza y que se sigue viendo como que se viera fuego, pero ya están en una parte que ya está quemada. ¿Empiezan a sentir los efectos en la población, especialmente en los capitalinos? Exactamente, sí, ya empezamos a sentir no solamente la escasez de agua, sino que también problemas ya de salud, verdad, por esta densa capa de humo que tenemos en el ambiente, ya problemas respiratorios y también problemas en la vista. ¿Cuáles niños son los más avanzados, los que más sufren de eso? Exactamente, sí, la población infantil es la que más sufre, verdad, y también aquellas personas adultas y principalmente aquellas personas que tienen problemas asmáticos son los que más sufren con este ambiente y pues ya están saturando lo que son los centros de salud, verdad, los sésamos, los centros de salud y también los picales que tenemos acá. ¿Cuánto tiempo recomienda usted que estas personas que fueron evacuadas regresen a su casa? No, nosotros solamente hicimos una evacuación temporal, verdad, y todo, solamente era porque cuando teníamos el fuego cerca en las viviendas de ellos, pero ya en estos momentos ya ellos ya regresaron también a las viviendas de ellos. ¿Cuántas personas fueron evacuadas en este sector y qué otros elementos de este informe final en lo que respecta a este incendio? Bueno, como hasta a alta hora que la noche terminamos ayer, verdad, ahorita todavía se está terminando en la cuantía, verdad, de que fue lo que dañó. Y sí, estamos hablando de más de 10 familias que se evacuaron, pero fue en forma temporal. ¿Cuántos incendios se registran en lo que va del año? ¿Está afectando a la población? Bueno, ahorita estamos registrando ya más de 220 incendios a nivel nacional que han engañado más de 8.000 hectáreas, verdad, y siendo principalmente los departamentos que más han sufrido ese, gracias a Dios, Lloro y el nuestro, verdad, que es donde han habido más incendios. De esos 220, más de 60 incendios han sido aquí en el Distrito Central. ¿Está suficiente, tiene la capacidad del cuerpo de bomberos para poder atender este tipo de emergencia en lo que respecta a logística? Bueno, tenemos nuestro equipo, tenemos el recurso humano y el recurso logístico, pero ninguna institución de la que estamos conformando con la Profort tenemos la capacidad para hacerle frente a tantos incendios. Hay momentos que nos vemos en déficit, verdad, porque se nos presentan los incendios simultáneamente, no solamente en un sector, y son de grandes proporciones. ¿No hay una forma de adaptarse y darle la cobertura a todo este nivel de inteligencia, por ejemplo, de todos estos cuerpos que participan en esto? Bueno, hemos hecho, verdad, cualquier campaña de incentivización, verdad, con la población, verdad, que la lucha contra el bosque no solamente es del cuerpo bombero, ni tampoco las instituciones que estamos en con la Profort y tampoco de estos medios de comunicación que nos sirven a llegar a ellos, sino que es de todos. Hemos hecho campañas, verdad, de quemar líneas de fuego, decimos nosotros líneas negras, a la orilla de la carretera, verdad, para evitar de que un fuego empiece en una zacatera y se propague al bosque. Pero esto nos dio resultado en cierto lugar, pero el problema es de que el pirómano está buscando la parte central del bosque para prenderle fuego. ¿Ha contado con todo el apoyo de la parte de las Fuerzas Armadas y otras instituciones como el ICF? Sí, exactamente, verdad, estamos trabajando mano a mano, verdad, con todas las instituciones que estamos combatiendo estos incendios, el personal de las Fuerzas Armadas del C-9, verdad, que nos han estado apoyando, no solamente en tierra, sino que también un apoyo aéreo, verdad, con los helicópteros, para tratar de controlar estos incendios de grandes proporciones y también personal de ICF, Amitigra y Parques Nacionales. Cuando hay un incendio de esto, lo hacemos todas las instituciones en conjunto. ¿En cuánto se ha reducido la fuente de agua, especialmente aquí en la Tigra? ¿Cuántos incendios? Estamos hablando de que los datos que nos han proporcionado a nosotros se ha reducido en más de un 30%, verdad, el caudal de agua que recibíamos de este sector de la Tigra, que abastecía aproximadamente un 30 a 35% a la población de acá de la ciudad capital. Para sofocar un incendio como este, ¿cuántos litros de agua fue necesario basar? Bueno, estamos hablando de más de 100 mil litros, verdad, estamos hablando de más de 30 mil galones de agua, hasta donde teníamos acceso para proteger las casas, y lo demás lo hacemos con herramienta manual. Gracias al Teniente Mayor Artica, Marco Antonio Artica, el Cuerpo de Bomberos, Eric, con esta información, con este informe completo de lo que ha pasado, pues, aquí, en este incendio, aquí, en la zona de la Tigra, donde, pues, han mencionado las cantidades que se han gastado de agua y también cuántos incendios han registrado a nivel nacional. Otro tema, está funcionando, pues, el aeropuerto internacional Don Contín, porque se especulaba mucho en esas horas de las 5 y media que estaba cerrada la pista, pero está funcionando de forma correcta. Regreso contigo a Estudios. Buen día. Muchísimas gracias, Elio Zelaya, con importante información con el Cuerpo de Bomberos sobre el tema de los incendios forestales que están causando estragos en todo el territorio nacional. A continuación, le vamos a presentar la teleopinión para que usted, que se encuentre en casa, pues, pueda participar con nosotros. ¿Cree usted que hay una mano criminal provocando los incendios forestales que están devastando los bosques en Honduras? Usted puede mandar un mensajito al 1015 o marcar al 10, asterisco, 1015. ¿Cree usted que hay una mano criminal provocando los incendios forestales que están devastando los bosques en Honduras? Pueden mandar su mensajito al 1015 o marcar al 1015. Si se vamos a una parza comercial, no nos cambien. INSA Calidad Superior presenta, Consúma lo Nuestro. Es de Comayagua, pero sus envasados artesanales están por todo el mundo. Esta empresa es sucia de Hondufresh, una procesadora de alimentos, como ven, tenemos el jalapeño, hay también jilote, tenemos mermelada de jalapeño, hay también jalea de piña. Todos estos son procesados que en esta empresa netamente hondureña y les invitamos, por favor, nos apoyen y consuman, que esto es un producto de nuestro país. Los productos envasados Prover son orgullo nacional y es por esto que debemos consumir lo nuestro. INSA Calidad Superior presentó, Consúma lo Nuestro. Los que saben, saben, y solo las baleadas hechas con harina Doña Blanca saben tan bien. La transformación del sistema educativo, un debate impostergable frente a la necesidad de tener una educación con calidad para todos. Televisión Educativa Nacional, TEN, Canal 10, con la participación de los padres de familia, maestros, autoridades educativas, políticos y los especialistas de las universidades hondureñas, iniciarán muy pronto el gran debate sobre la transformación del sistema educativo nacional en pro de una educación del siglo XXI. Muy pronto, por TEN, Televisión Educativa Nacional, Canal 10, el canal que nació para educar a Honduras. Aquí es prohibida la amargura, así endulce su vida, riéndose a carcazada. Mi amor, ¿por qué te casaste conmigo? Ay, porque eres bien gracioso. Ay, yo pedí que por guapo. Ya ves que son bien graciosos. Teterita, Teterita, ¿por qué te pintas? Bueno, para verme más guapa, para verme más guapa, papá. Más o menos, ¿cuánto tarda es en dar este? ¡Me caigo de la risa! Todos los sábados a las 9 de la noche, domingos 8 de la noche y miércoles a las 8 y 30 de la noche. Goce junto a las ocurrencias de Vicente, Alex y Kikito. Síguenos en Facebook e Instagram y buscan como Me Caigo de la Risa HN. Me Caigo de la Risa, una producción de CHEN, Canal 10. Expreso Americano, la pasión del café presenta El Estado del Tiempo. Vive el momento. Le presentamos El Estado del Tiempo con esta imagen que nos envía el satélite. Esta imagen que nos envía el satélite nos pronostica que van a haber temperaturas relativamente frescas sobre todo el territorio nacional. A diferencia de lo que está ocurriendo en Guatemala con la entrada de varios frentes fríos en el hermano país de Guatemala y también en México. En Honduras, esta imagen que nos envía el satélite es su pronóstico de temperaturas relativamente frescas, particularmente en el occidente y el centro del país. Este ha sido El Estado del Tiempo cortesía de Expreso Americano. Expreso Americano, la pasión del café. Expreso Americano, la pasión del café presentó El Estado del Tiempo. Vive el momento. Hacemos contacto con nuestro compañero Nelson Flores sobre la última actualidad en materia de suceso. Buenos días, Nelson Flores. Buenos días, Edike Mejías. Un gusto saludarte a nuestros televidentes, por supuesto, también esta mañana de miércoles. Han capturado a noche una banda de asaltantes que operaba en el boulevard Morazán, en la capital. Fueron capturados infraganti cuando asaltaban la tienda de ropa. Cuando hacían el cierre de caja y estaban cerrando, pues luego huyeron, pero fueron buscados a través de las cámaras del 911. Y han logrado capturarlos a la altura de la colonia 21 de octubre. Han sido ya presentados a la fiscalía. De momento no se han registrado, pues mayores por menores de esta captura. Sí, les han decomisado varias armas de fuego. También un taxi donde presuntamente se utilizaban para huir de las escenas de robo, donde operaban principalmente en el boulevard Morazán. Bueno, han capturado a uno de los integrantes de la banda del mitopadía, conocido con el alias El Pistolero. Esto ocurrió en Estados Unidos. Luego de alertas, luego de alertas en este sector de, en Estados Unidos, se ha dado captura a el alias El Pistolero. Acuerdan ustedes que el presidente Hernández habló sobre que van a capturar hasta el último integrante de la banda del mitopadía. Pues lo persiguieron en Estados Unidos y ha sido detenido. Bueno, esto es de momento lo que podemos presentar en materia de sucesos. Eric, queden con ustedes. Buenos días. Gracias, Nelson Flores. Y desde Cucigalpa pasamos a San Pedro Sula. Kelvin Pineda, la Operación Odiseo 3. Los primeros resultados. Buenos días. Buenos días, Michelle, eres Mejía, amigos televidentes de esta primera emisión de Noticias Canal 10. Nos encontramos desde los bordos de la Bellavista, acá en la ciudad de San Pedro Sula, donde la Policía Nacional, el Grupo Especial Tigres y también los que es militares han realizado varios allanamientos en esta zona en busca de personas que integran estructuras criminales, también sacar de fuera de circulación lo que son armas y también personas que tienen órdenes de capturas pendientes. Así que estos operativos en este momento se están realizando con todas las unidades policiales para tratar de dar paz y seguridad de acuerdo con lo que han informado las autoridades de nuestro país. Estamos observando en este momento todos estos allanamientos que se están realizando acá en la ciudad de San Pedro Sula como parte de esta estrategia de seguridad que se está implementando aquí en nuestro país. Todas estas operaciones, compañeros, es en el marco de la Operación Odiseo número 2 que, como repetimos, trata de sacar de circulación a personas que andan vinculadas a las acciones ilícitas, a personas que también han atentado contra la vida de muchas personas acá en la zona norte de nuestro país, que es lo que se nos ha informado de primera mano por parte del Ministerio de la Policía Nacional, su comisionado Marlon Miranda. Así que estamos haciendo un recorrido con mi compañero Roberto Cárdenas por donde se encuentran estos operativos. Los oficiales están diseminados en varias partes en estos bordos que son bien grandes de acuerdo con la información que se maneja la Policía Nacional. Quiero manifestarle que hasta esta hora de la mañana se han realizado ya algunas detenciones para efectos de investigación por parte de las autoridades hondureñas y sobre todo lo que se busca es dar esa paz y tranquilidad a los ciudadanos hondureños. En este momento hay capturas, hay capturas en este momento aquí por parte ya de las autoridades policiales de nuestro país. Han detenido ya a varias personas que aparentemente están ligadas a estructuras de maras y pandillas acá en la zona norte de nuestro país. Así que esto es lo que está ocurriendo cuando ya hay varias personas detenidas por parte del grupo especial Tigres. Así que esto es lo que está ocurriendo, Michelle, Erick Mejía, amigos televidentes desde la primera emisión de Noticias Canal 10. Con este contacto vamos a regresar nuevamente con ustedes a Canal 10 junto con mi compañero Roberto Cárdenas. Buenos días. Gracias, Elvin Pineda. Y de inmediato le presentamos la teleopinión de Canal 10 para este día miércoles. Le consultamos. ¿Cree usted que hay una mano criminal provocando los incendios forestales que están devastando los bosques hondureños? Si cree que sí, vote por la A. Si cree que no, vote por la B. Usted participa, enviando un mensajito al 10.15 o marcando el asterisco 10.15 el 100% vota por la A que es el sí. Una última pausa, ya volvemos. No, papá, es esta. Por tus compras desde 1.500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida participas por dos paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Nuestro país está vivo y este es el sonido de su vida. Esta es su respiración. Este es el pulso de su sangre. Sin embargo, con cada incendio forestal, nuestro país muere un poco. Proteger nuestros bosques es un asunto de vida o muerte. Vigila. Protege. Denuncia al 911. Gobierno de la República. Yo también tengo un sueño. Un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo.